Ministerio del Interior y autoridades locales y quiero aprovechar la oportunidad también para felicitar la iniciativa de la Gobernación y el Ministerio de Educación en conjunto con nuestra cartera de Estado en lo que respecta al plan Yo vivo mi colegio sin drogas y obviamente mitigar los efectos masivos de las drogas del bullying y de la violencia sexual un proyecto emblemático del Ministerio del Interior en lo que respecta a la compenetración y el acercamiento de nuestra policía preventiva con la ciudadanía para poder dar atención integral a todas las ciudadanas y los ciudadanos y ese proyecto se llama Guía de Seguridad Ciudadana Solidaridad Ciudadana que ha sido elaborado en conjunto con autoridades locales y con la propia ciudadanía y que brindará como resultado fundamental tener un compromiso entre la policía nacional el trabajo de la jean y el trabajo de la jean que seует襲 a la Goodbye y el trabajo de la jean y el trabajo de la jean y la recruiting de la jean amenazas que lastiman y desgarran nuestra sociedad, claro, estoy hablando de esas amenazas que son como cánceres de la humanidad, como son el bullying, el acoso sexual y el uso de las drogas, el bullying, dejar de ir a humillar a otras personas, puede ocurrir a través del celular, en persona, en la escuela, o en algún transporte, en tu casa, o incluso en redes sociales. Ministerio del Interior